Música Localiza las autoridades a personas sin vida en el ejido del Sentinela, se encontraba desaparecido desde el 25 de diciembre. Otorgan perdón tras pago de 730 mil pesos a trailero que arrolló y mató al niño de 3 años y dejó discapacitado a su padre. Cae en Eagle Pass, sujeto que violó a 3 niños en Minnesota, es de San Antonio y se encontraba oculto en Piedras Negras. Matrimonio de Eagle Pass pide ayuda tras perder todo durante un incendio. El perfil de cadetes determinará si pueden pertenecer al Departamento de Tránsito. Departamento de Bienestar Social analiza programas y condiciones de centros comunitarios. Esto y mucho más en Telezócalo Vespertino. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo Muy buenas tardes, les saludamos con mucho gusto y les damos la bienvenida aquí a Telezócalo Vespertino. En estos momentos la temperatura se registra en los 20 grados para nuestra ciudad de Piedras Negras. En el pronóstico actual para nuestra frontera se espera que para el día de hoy martes la temperatura máxima alcance los 25 grados sin probabilidad de lluvia y los vientos se mantienen en calma, cielos mayormente soleados. Para esta noche la temperatura descenderá hasta los 12 grados y la precipitación se mantiene en un 20% de probabilidades de lluvia, mayormente soleado hasta el momento. Para el día de mañana se espera que la temperatura máxima alcance los 16 grados, la mínima en los 9 y las probabilidades de lluvia se mantienen al igual en un 20% durante el día y durante la noche. También le tengo un panorama general de lo que nos espera para los próximos 7 días. Nuevamente regresa la probabilidad de lluvia para el día jueves y viernes que se mantiene desde un 50% hasta un 20% y la temperatura oscilará entre los 16 y los 20 grados y la mínima entre los 11 y los 9. A partir del día sábado nuevamente se despejan y las temperaturas se alcanzarán como máxima entre los 19 y los 15 grados y la mínima se mantiene entre los 8 y los 6. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo. Más adelante regreso para mantenerlo muy bien informado. Muy buenas tardes. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria, échele con confianza. Es momento de revisar los cruces internacionales. Si usted va a Igolpasteja, le recomendamos que antes verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. Cuando es la 1 de la tarde con 3 minutos, el puente 1 luce despejado. Hay poca fila, prácticamente llega usted directo a las casetas de revisión de los departamentos de aduanas. Hay inmigración ahí en el puente 1, este puente ubicado en la zona centro. Vamos a revisar el puente 2, este es el que se usa también para las exportaciones e importaciones de mercancías. Tiene algo de carga vehicular, unos 12 minutos para cruzar a Igolpaste en este momento por el puente número 2. Tiene poca fila, pero en este instante es una mejor opción el puente número 1. Antes de ir a los puentes, verifica la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria, échele con confianza. El tipo de cambio es presentado por DASA. Todo para tu casa, materiales para construcción y ferretería en general. Esta tarde le informamos cómo se ubica el tipo de cambio a la compra. La compra está en 18 pesos con 50 centavos, a la venta en 19 pesos con 20 centavos. El tipo de cambio fue presentado por DASA. Todo para tu casa, materiales para construcción y ferretería en general. Bienvenidos a esta, a su edición más patina de Telezócalo de hoy martes 8 de enero del año 2019. Los hablamos con gusto, mi compañera Siboney Alvarado y un servidor, Francisco Liñán. Muy buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes también a la audiencia. Los invitamos a quedarse con nosotros en esta actualización de las noticias, también a ponerse en contacto a través del centro de mensajes. El número 878-122-2222. También recuerde que está disponible el teléfono en el estudio. El número es 7822-815. Los invitamos también a que a través de redes sociales se comuniquen con nosotros vía Twitter, arroba superchannel, guión bajo 12, vía Facebook, diagonal superchannel 12. Invitamos a la gente de los cinco manantiales, también a la gente del sur de Texas, a la gente de Acuña, de Jiménez y de aquí de Pedras Negras a que se queden con nosotros. Tenemos la información más importante y completa ocurrida en las últimas horas. Recuerde que todas nuestras noticias también las puedes seguir a través de la página web en www.superchannel12.com Vamos a iniciar con un enlace con nuestro compañero Mario Alvarado, que se encuentra en un accidente, en un choque volcadura ahí sobre el Boulevard Aeropuerto en la delegación Beca Ranza de Nava. Adelante Mario, con tu reporte. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia de Superchannel. Como bien lo comentas, hace unos momentos ocurrió un choque volcadura que dejó como sale una persona lesionada, Vanessa Muñoz Calamaco, de 25 años, y con residencia en la colonia Los Espejos. Junto a su esposo, Francisco Ramírez, de 26, conducían una Jeep Cherokee en color negro que, como nos comentan, según testigos, estas personas circulaban normalmente por su carril, pero otra camioneta les cierra el paso y al querer esquivar la camioneta y evitar el accidente, pues les pierden el control, invaden, brincan lo que es el camillón de seguridad, Francisco. Después de esto, impactan una camioneta familiar, una Pontiac VIP, conducida por la señora Claudia Olvera García, quien aparece como afectada en este accidente. Y, pues de momento, son las personas que se encuentran lesionadas. Únicamente, Vanessa Muñoz Calamaco, que fue trasladada a lo que es la clínica 11 de Seguro Social para su valoración médica. Únicamente, afortunadamente, daños materiales es lo que este accidente dejó, porque, Francisco, el accidente ocurre a escasos metros de la estación de gas. De hecho, la señora Claudia Olvera comenta que venía saliendo de este lugar y traía su tanque de gas, pero afortunadamente no pasó mayores este accidente. Una Cherokee y una Pontiac VIP son las unidades involucradas en este accidente, ahí en el boulevard y cerca de lo que es la delegación de Carranco. Es importante, Mario, el manejar a la defensiva, siempre estar atento, porque, de repente, el uso de los teléfonos móviles es un distractor más para los conductores y, aunque tú vayas bien, debes de ir atento a cómo están manejando, cómo conducen quienes circulan cerca de tu vehículo. Y, afortunadamente, al parecer, las personas que son afectadas venían con menores de edad, Francisco, entonces estamos hablando de que pudo ser un accidente de mayor gravedad, pero, afortunadamente, no fue así. Pero, como tú bien lo comentas, hay que alejar con mucha precaución a la defensiva, desde el momento posible, y no con el teléfono en la mano. Gracias, Mario, por tu reporte. Buenas tardes. Una de la tarde con ocho minutos y tenemos una declaración, una entrevista que concedió la directora de Vialidad y Tránsito, Marina Lozano Yáñez. Ella señaló que el perfil de los cadetes determinará si cuentan con las características para formar parte del cuerpo de tránsito. La directora de Vialidad y Tránsito, Marina Lozano Yáñez, informó que la convocatoria para ingresar a la Academia de Policía estará abierta todo el año, por lo que se invita a la ciudadanía en general para que se inscriba. Dijo que la intención es la de captar sobre todo a jóvenes recién egresados de preparatoria o de alguna carrera técnica para crear un cuerpo profesional y, con ellos, poder generar de la mano de la ciudadanía una cultura vial. Lozano Yáñez dijo que, de acuerdo al perfil de los cadetes, es como se podrán elegir a quienes habrán de conformar este cuerpo, quienes serán los encargados de hacer respetar el reglamento, así como disminuir el número de accidentes viales. Sí, y está abierta la convocatoria todo el año, va a estar abierta para que se estén incorporando aquellos estudiantes que acaban de terminar la preparatoria, SBETIS, CONALEP, UTNC, alguna técnica que tengan y que se quieran incorporar a esta corporación, tanto a tránsito y vialidades o a operativo. Esta academia es hacia las dos direcciones y, de acuerdo a perfiles de cada cadete, se va a estar escogiendo para poderlo inclinar, ya sea a tránsito de vialidades o a operativo. Pero sí tienen que estar incorporados de acuerdo a un sistema de normatividad que existe y tienen que venir aquí para que se abra su expediente y para que en el inicio de la nueva academia estén presentes. Y sí los invito, sí los invito porque esta es una nueva profesión, hay que incorporar a jóvenes, mujeres, hombres, para que sientan que va a ser un área muy importante de acercamiento con la ciudadanía para la nueva cultura vial. Nosotros queremos muchísimo que los ciudadanos no tengan los accidentes, no estén chocando constantemente, que no haya pérdidas humanas lamentables, que tampoco haya pérdida económica dentro de cada familia porque un choque, pues estamos marcando que es dinero dentro de las familias de la comunidad. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Mire, si a usted se le ocurre tirar escombro, basura, algún mueble viejo, un refrigerador que ya no le sirve, en vez de aplicar el programa de descacharización que periódicamente usa el municipio, se le ocurre ir a tirarlo a un lote baldío cercano. Hoy el director de ecología, Juan Morales, advirtió que las multas son de 1.600 pesos. A quienes sean sorprendidos ensuciando las áreas rurales o las áreas no habitadas de piedras negras. Desde los 1.600 pesos se ubican las multas para aquellas personas que sean sorprendidas tirando basura en lugares prohibidos, cantidad que aumentaría en caso de que se trate de reincidentes en dicha ilegalidad. Así lo dio a conocer el director de imagen urbana y ecología, Juan Morales de la Tijera, luego de que el fin de semana se multara a un particular y a una conocida taquería de la localidad, Tacos La Villita. Además de exhortar a no incurrir en estas faltas, el funcionario municipal pidió a la ciudadanía denunciar a quienes lo hagan, ya que de esa forma se ataca el problema de los basureros clandestinos en la ciudad. Este fin de semana ya hubo varias personas que se sorprendieron cayendo en este tipo de actos, los cuales fueron multados y continuaremos trabajando para tomar las medidas necesarias. ¿Cuántas multas se emitieron y en qué monto se ubican? Se emitieron el fin de semana dos multas, que el costo inicia en 1.612 pesos por multa, pero pueden ir aumentando dependiendo si son reincidentes o no. ¿De qué tipo de personas estamos hablando? ¿Son empresas o son particulares que fueron multados? Una de ellas es una taquería conocida aquí de Piedras Negras y la otra fueron unas personas particulares privadas en su automóvil privado, el cual fue llevado al corralón y aún no se libera. ¿Y cómo se enteraron de esas acciones? ¿Fue que los detectaron o alguna persona dio el aviso? El grupo de inspectores fue el que los ubicó y los rastreó y dio con ellos y seguimos trabajando para combatir. El alcalde ha sido muy persistente en que tenemos que trabajar todos como comunidad con el orden y la limpieza y queremos seguir invitando a la comunidad que se sumen, que se sumen con nosotros para esta labor. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Una de la tarde con 13 minutos y en información que tiene que ver con el centro de rehabilitación integral en Piedras Negras, han incrementado las solicitudes de certificados para obtener las placas. Así lo da a conocer el director, el doctor Javier Cezatti de Hoyos. El director del Centro de Rehabilitación Integral, Francisco Javier Cezatti de Hoyos, reconoció que son muchas las personas con alguna discapacidad las que están acudiendo a tramitar su certificado para obtener sus placas de circulación. Señaló que durante las tres primeras semanas de diciembre se registró una afluencia importante, todo ello a raíz del prepago que ofreció el gobierno del estado, pero que la actividad tuvo un receso por vacaciones. Estableció que al regresar este lunes a trabajar de manera normal, se encontraron con una gran cantidad de personas buscando ser valoradas y obtener su certificado, por lo que habría la necesidad de poner citas para una mejor atención. Ahora en diciembre que se dio el pago anticipado por medio de, por recaudación de rentas que se autorizó y que se llevaron descuento al que lo hiciera, pues si todo el mes de diciembre, las primeras tres semanas de diciembre, si tuvimos, aumentó la afluencia obviamente de personas que están acudiendo a tramitar sus certificados para el trámite de placas. Y hoy, el día de hoy que iniciamos labores ya regresando de vacaciones, otras iniciamos ya labores, si se ve que hay una guardia, pero no solamente para terapia. Pues el día de hoy sí hemos tenido bastante afluencia de personas que están viniendo a solicitar su valoración. Estamos manejando todos los pacientes que llegan y estamos dando citas también para empezar a programar los pacientes, porque pues obviamente si llega mucha, mucha gente no vamos a tener capacidad de verlos a todos al mismo día. Entonces lo que estamos haciendo es, estamos tratando de sacar todos los que podamos en el día y cuando ya calculamos que no vamos a alcanzar a ver los demás, estamos dando citas para programarlos y que no se nos amontone mucho la gente aquí, que no se nos esperan mucho, esa es la idea. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Y una queja que nos enviaban sobre este tipo de documentos, en el sentido de que cuestan 200 pesos los certificados, pues deberían ser gratuitos, ¿no? Sí, en teoría deberían ser gratuitos. Anteriormente los expedían en el DIF, por ahí hubo una regulación para que no se expidieran a personas que no justificaran una discapacidad y es cuando se determina que lo hará el CRI. En el caso del costo, desconocía personalmente que se cobraba y sí hay que estar preparado porque esto se suma obviamente al trámite o al costo que va a generar el trámite de las planes. Sí, les hacen un descuento a personas con discapacidad a la hora de tramitar su pago de derechos vehiculares o incluso las láminas, les hacen un descuento en recaudación, pero si les van a cobrar acá en el CRI por entregarles el certificado, pues debería ser gratuito. Y otro tema también de la cultura de que yo tengo un familiar con discapacidad y yo quiero traer placas de cajones especiales, lo cual no es correcto. O sea, si la persona que tiene la discapacidad conduce su vehículo, es correcto que lo traigan. Por eso fueron los abusos en las tenencias antes que se cobraran las tenencias. Entonces, quien traía una placa, quien solicitaba el pago de derechos vehiculares con una comprobante de discapacidad le cobraban simbólico, muy bajito, o no le cobraban nada de derechos vehiculares y tenencia, pero se hizo un fraude con esto. Vendían después los certificados para pagar baja tenencia. Hoy ya puedes tú traer un carro deportivo muy caro, de un millón o dos millones de pesos y pagas una cantidad simbólica, dos mil o tres mil pesos de tenencia. Pero si tú tienes una discapacidad y conduces, es correcto que traigas una placa de este tipo. Pero si quien conduce el vehículo es tu hijo, tu hija, tu esposa, no deben de traer placa discapacitada. Y es bastante común, incluso hay personas que abusan de esto y con el hecho de tener la placa se estacionan en lugares que no deberían. Un momento de ir a un corte y regresamos. Cuando le cambie, está en su edición Vespertina de Telezócalo. No se puede frenar el sentimiento de justicia y la búsqueda de la felicidad por mucho tiempo. Todos queremos ser felices, para eso nos despertamos todos los días. Vamos a hacer las cosas correctamente, vamos a hacer crecer a México. Es algo que tenemos que hacer todos. Para decir aquí estoy, para apoyar. ¿Qué podemos dar? ¿Qué podemos aportar a México? Respetar las reglas, encontrar las nuevas formas. Es un trabajo constante, es una labor de todos. Es el momento de que el país se una. Hagámoslo juntos. Gobierno de México. El servicio y la atención, más que un compromiso, es un estilo de vida en Hotel Best Western Plus Piedras Negras. Cómodas habitaciones, ideal para su estancia, acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía, en nuestro restaurante Los Herederos. Ya sea por placer o negocios, somos la mejor opción. Ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales, además del servicio de banquetes. Te esperamos. Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género La Concentra Infantil y Juvenil 2018 fue un éxito. ¿Y eso que expresamos será tomado en cuenta para buscar solución a nuestras inquietudes? Gracias a todas las niñas, niños y adolescentes de México por participar. Además de todos los padres, maestros y voluntarios que hicieron que todo fuera posible. ¡Vengan esos cinco! Porque mi país me importa. Recuerda, decir lo que piensas es tu derecho. ¡Nos vemos luego! ¡Ine! Dilesa te ofrece el lugar perfecto para tu familia. Lomas del Valle Residencial, ubicado en la zona alta de la ciudad. Con amplias áreas verdes, privacidad, seguridad, plusvalía, rápidas vías de acceso y amplios espacios. Dilesa, construyendo sueños. La calidad y la confianza nos distinguen. ¿Viste que casi la mitad de la Cámara de Diputados son mujeres? ¿Y eso en qué nos beneficia? No solo se trata de ellas, se trata de nosotras, del país. Entonces ahora tenemos un papel decisivo. Claro, las legisladoras están construyendo un país con oportunidades, igualitario y con la equidad que merecemos. Cámara de Diputados, 64ta Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género. Ya estamos de regreso a una de la tarde, 20 minutos, 20 grados la temperatura en Piedras Negras. Vamos ahora a un enlace con nuestro corresponsal en Igol Paz, Texas, Eleazar Ibarra, quien nos tiene información importante. Eleazar, buenas tardes. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal Francisco? Muy buenas tardes. Bueno, amigo de Super Channel 12. Para darles a conciencia, el departamento del Chérez recibió y mantiene bajo detención un hombre que es originario de San Antonio, Texas, pero residente allá en el estado de Nínez, otra se trata de Luis Alberto Cárdenas. Este sujeto fue arrestado por parte de agentes de aduanas y protección fronteriza, después de que regresaba de México a través del puente internacional número uno. Sin embargo, al revisar sus antecedentes en el sistema electrónico, pues se dan cuenta que este hombre era buscado a través de una orden de arresto porque tiene pendiente tres cargos por conducta sexual. Estos son en perjuicio de tres menores de edad a los que, bueno, pues abusó sexualmente, tienen seis, siete y nueve años. Este hombre, bueno, pues se encuentra ya recluido dentro de detenciones del Chérez, el condado de Madre, ya ha sido notificado el departamento similar de allá de Minnesota, y bueno, pues este hombre va a ser en los próximos días transportado a aquella región para que enfrente la justicia, los cargos de conducta sexual y fallar a la corte. Tiene una fianza de 100 mil dólares, este hombre de 29 años de edad, y bueno, ya en su momento será enjuiciado por las autoridades del estado de Minnesota. Hablando de otra información, este caso se originó a finales del mes de diciembre, es un incendio que ocurrió en el sector de Rons, al norte del condado de Madre, una casa móvil propiedad de una familia de aquelido Carrión, y esta, a través del departamento del Chérez, está solicitando pues ayuda de la comunidad, tanto de aquí de Eagle Pass como del lado mexicano de Piraneras, para que en la medida de lo posible les ayuden a condonaciones de ropa, cualquier cosa que pueda servir, ya que pues el fuego que destruyó la parte de su domicilio, pues destruyó justamente todo lo que se encontraba al interior. Por ahora el matrimonio, los únicos habitantes de esa casa, pues se tuvieron que ir a vivir a Piraneras, la señora se encuentra de aquel lado con algunos familiares también, pero el señor Amado Carrión, él tiene que ir a diario para asistir a su trabajo, pero dejó en manos del departamento del Chérez, para que cualquier persona que pueda aportar alguna ayuda, se comunique a esa oficina de la Aguacil, o bien a través del teléfono 224-202-3078 con la familia Carrión. Ese es mi reporte de San Francisco. Muchas gracias, Elazar, por tu reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Una de la tarde con 23 minutos. Continuamos con la información. Fue localizado el cuerpo de un joven que había sido reportado como desaparecido en la colonia Argentina. El cuerpo de esta persona fue encontrado en el ejido La Navaja. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinoza, guía dio a conocer que se localizó el cuerpo de una persona ejecutada en el ejido La Navaja, el cual podría tratarse de Santos Martín Durán, de 21, 8 años de edad, desaparecido desde el pasado 25 de diciembre de su homicidio en la colonia Las Argentinas. De un cuerpo que se encontraba cementerrado acá, para el camino... El Centinela. El Centinela. El Centinela. Estamos en el proceso de identificación, el proceso de identificación y las pruebas técnicas que se habrán de recabarse para, en este caso, la causa de la muerte, que sería la necrosia, y el perfil de la persona, ¿verdad?, y así mismo la identificación de esta persona. ¿Hueyes de violencia esta persona? Sí, presidente, al parecer. Entonces, estamos ahí, a través de la prueba de necrosia, que sería la necrosia, para definir ahí la causa de la muerte. ¿El cuerpo se encuentra en estado de descomposición inicial? Al parecer, como te digo, con la prueba de necrosia, ahí se determina si el tiempo, la cronotanatología, que determina si el probable tiempo de fallecimiento. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Vamos con más información. Este arranque del año ya hay muchos contribuyentes cumplidos, quienes acudieron aquí a las cajas de la Tesorería Municipal a pagar su impuesto predial. La directora de ingresos, la contadora pública, Suilma Ortega, señaló que más de 500 contribuyentes ya cumplieron con el pago de este derecho, de este impuesto a la vivienda. Cerca de 500 contribuyentes aprovecharon este fin de semana los horarios de las cajas de tesorería para cumplir con el pago del impuesto predial, según lo confirmó la directora de ingresos municipales, Suilma Ortega López. Detalló que con ello suman más de 3,500 las cuentas catastrales que ya realizaron el pago de dicho gravamen, una respuesta que consideró como muy positiva, aunque invitó a la gente a seguir acudiendo. Recordó que únicamente se tienen las cajas ubicadas en la presidencia municipal, así como el módulo en el Centro Comercial Soriana, ya que las oficinas que se tenían en Villa de Fuentes cerraron hace más de un año. Así es, estamos teniendo muy buena asistencia de los contribuyentes para el pago del predial. En este fin de semana obtuvimos unos 3 millones más o menos de lo que es puro impuesto predial y acudieron como unas 3,500 contribuyentes a ponerse al corriente, aprovechar que ahorita tenemos el 15% de descuento y aparte que se está gozando el seguro contra asastos naturales por mes de enero y febrero, que es gratis. Hubo confusión por el tema de los módulos, recordar cuáles son y los horarios. Claro que sí, tenemos abiertos las cajas de tesorería de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde, el sábado nada más, de 9 a 2. Y lo que es el módulo de Soriana, tenemos abierto de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde y ahí sí abrimos sábados y domingos de 9 a 2 de la tarde. Y tenemos también el pago en línea. Si entran a la página que dice www.piedrasnegras.gov.mx, ahí les va a aparecer pagos del predial. Ahí entran, le dicen no soy robot y automáticamente entran a la parte donde les va a solicitar la clave catastral. Ahí sí es bien importante que la tengan y ya con eso les da la opción de imprimir o pagar en línea. Para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Muy positivo al cumplir con el pago de impuesto predial, independientemente de que sea un impuesto, la cobertura de este seguro contra desastres ha demostrado ya varios años que funciona y funciona bien. Y una de las buenas noticias es que se habló que a partir de este año, esta nueva administración iba a incrementar la cobertura para los beneficiarios. Muy bien, es importante, mire, miles de personas han exigido, han pedido que se aplique el seguro por incendio, por la inundación del 8 de septiembre, más de casi mil del seguro del municipio y otros tantos, 6, 800 del seguro de Infonavit. Fue muy positivo, se alcanzaron, a lo mejor no le puede reponer todo o todo nuevo, pero sí le da un buen capital para comprar lo más necesario. O sea, camas, un refrigerador si le falta, un comedor, es importante los electrodomésticos que se le puedan dañar o los electrónicos, apartos electrónicos, si se los cubren, le hacen una depreciación, pero de eso y nada es muy positivo. Además que muchas personas aprovechan el hecho de que se concede el descuento del 15% en el primer mes y también esto de algún modo favorece para las personas y sobre todo los contribuyentes cumplidos. Pocas ciudades en México tienen este tipo de seguros. Cuando usted tiene un crédito bancario o un crédito Infonavit, goza de este seguro si está al corriente en el pago también, pero hay pocas ciudades, algunas partes de Nuevo León, lo aplican esto de un seguro contra desastres, pero a los primeros 10 o 20 mil contribuyentes que acuden a pagar, el resto ya no lo cubren. Sí, nos llega información de última hora, es la una de la tarde con 29 minutos y tiene que ver con la detención de una pareja en la ciudad de San Antonio, Texas. Ellos originarios de Eagle Pass fueron arrestados por autoridades del condado de Fayette, cerca de Austin, tras ser encontrados en poder de un cargamento de 15 kilos de cocaína oculto en el vehículo que tripulaban. El arresto de Leonardo Escobedo, de 25 años de edad, y su acompañante Margarita Yesenia Montes, de 39 años, se efectuó el lunes por la mañana por parte de agentes del sheriff en la carretera interestatal 10 debido a una violación de tránsito. Los oficiales habrían obtenido autorización del conductor para revisar la camioneta Ford F-150 porque sospecharon que la unidad estaba envuelta en algo ilícito después de hablar con él. Se llevó a cabo esta detención, eso los llevó a localizar el narcótico que estaba oculto en diversos paquetes escondidos en el asiento posterior, en el piso trasero y en la consola central. Son 15 kilos de cocaína valuada en 1.5 millones de dólares, estableció el departamento del sheriff. Los residentes de Eagle Pass fueron llevados a un centro de justicia de aquella región bajo cargos de posesión de cocaína. Es importante por una falta de tránsito que hayan estos dos luchadores de droga de aquí, originarios de Eagle Pass, pero detenidos allá en la capital de Texas. Tenemos mucha más información, antes un corte comercial y regresamos. No le cambio, está en su edición vespertina de Telezócalo. Instituto Profesor Homero Jiménez Special English Institute aprende inglés en solo 10 meses sin costos de inscripción, con horarios totalmente accesibles, servicio y atención personalizados, ocho horas de prácticas semanales. Además, al finalizar recibe un diploma con valor curricular. Informes a los teléfonos 782-7137 y 783-2415. Inicio de curso 5 de febrero de 2019. Special English Institute, making the difference. Solo faltas tú. Aprovecha los bonos navideños que Autos del Norte tiene para ti. Estrena un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con bonos de hasta 75 mil pesos sin comisión por apertura o 24 meses sin intereses. Visítanos en Hidalgo 100, Colonia Centro, Piedras Negras, frente al Mercado Zaragoza. Comunícate al 878-78-2001 o WhatsApp 878-78-82641. Autos del Norte, pasión que te mueve. Aplica restricciones. ¿Tienes evento en puerta y no encuentras el accesorio adecuado para la ocasión? Por más que buscas, no encuentras el regalo ideal para esa persona especial. No lo pienses más. Ven y conócenos. Magenta Joyas. Una joyería con diseños únicos para toda ocasión y al alcance de tus manos. Magenta Joyas es tu nueva opción. Vuelos directos desde Del Río a DFW disponibles ahora. Vuela desde Del Río a Dallas a todo el mundo. Reserva tu vuelo ahora en www.aa.com o llama al 800-633-3711. Para estar al tanto de nuestras ofertas, síguenos en nuestras redes sociales en arrobaFlyDRT. Gracias por ver el video. En Comunidad Infantil y Preescolar Vizcaya, tus hijos serán atendidos y amados como en casa. Desarrollaremos al máximo las habilidades potenciales de tu pequeño bajo el método pedagógico Montessori, desempeñando actividades en instalaciones especiales con ambientes que fomenten el movimiento, creatividad y otras cualidades importantes. Aprovecha el 50% de descuento sobre la inscripción. Paseo de las Pinajas, número 2000. Llama e infórmate. 117-4692. Estamos de regreso en la tarde, 34 minutos, 21 grados la temperatura aquí en Piedras Negras. Vamos ahora a un enlace con nuestro compañero Armando López Capetillo, gerente de Noticias de Radio Zócalo y también colaborador de este noticiero. Adelante, Armando, buenas tardes. Francisco Cibone y amigos de Telezoca López Pertino, buenas tardes. El Ayuntamiento, en coordinación con el Gobierno de la República, lanzará en las siguientes horas una convocatoria para participar en un concurso del diseño de la Universidad Benito Juárez, que tendrá como sede esta ciudad fronteriza. El presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bérez Garza, confirmó lo anterior y dijo que será la Dirección de Obras Públicas Municipales la que dé a conocer los detalles del certamen, así como los premios económicos. Sin embargo, adelantó que será un concurso donde los participantes propondrán el diseño de dicha casa de estudios, una de las promesas de campaña de la ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Agregó que los diseños deberán incluir elementos propios de esta frontera y serán evaluados por los colegios tanto de ingenieros civiles como de arquitectos, quienes definirán a los ganadores. Bérez Garza agregó que se busca que el diseño ganador se dé a conocer este mismo mes de enero, con el fin de tener todo listo para cuando la Federación anuncie el arranque del proyecto. La Universidad Benito Juárez se contempla construir en áreas de elegido Piedras Negras, sobre la misma avenida Román Cepeda, según han informado las autoridades. Lo que aquí se utiliza en esta región de materiales, diseñen la Universidad, la Dirección de Obras Públicas y la Secretaría de Técnica, más tarde les podrá tener toda la información para la comunicatoria que hoy queremos que salga, porque nos urge para cerrarla a finales del mismo mes de enero con todas las personas que deseen participar en ella, en diseño nada más, no en el proyecto ejecutivo, sino en el diseño, a ver cuál gana, y que sean los colegios de arquitectos, de ingenieros, los jueces calificadores. En más noticias, darles a conocer que un grupo de ciudadanos que dijeron ser defensores animales y activistas independientes, se manifestaron este martes en las instalaciones de la Presidencia Municipal, tras el crimen cometido contra un perro en la colonia Suterne. María de Lourdes Parra Padrón, a nombre de los manifestantes, aseguró que exigen todo el peso de la ley contra el presunto responsable, identificado como Gerardo Herrera, quien además tiene otros antecedentes de actitudes violentas. Agregó que si bien avalan la denuncia interpuesta por el municipio, es necesario que las autoridades no dejen el caso y que se logre la detención de dicha persona, por lo que también se manifestaron en la Fiscalía General del Estado. Y las conciencias, repito, lamentablemente tiene que haber un mal para que despierte un movimiento social. Y entonces el movimiento social es lo importante. Créanme que lejos de ustedes y lejos de un servidor, solito, sin que le tengamos que decir, las autoridades competentes traen un compromiso porque sienten el sentimiento social en Piedras Negras, en Guanajuato, en México, en Iglepas, en cualquier parte, porque se hace un sentimiento social nacional, ya no fue local. Entonces... Escuchamos la voz del alcalde Claudio Bres, que recibió a los manifestantes en la sala de Cabildo y reconoció el movimiento social que el caso generó no sólo en Piedras Negras, sino a nivel nacional e internacional. Estableció que su administración cumplió con presentar una denuncia y ahora corresponde a la Fiscalía General del Estado dar con el paradero del joven señalado, aunque se comprometió a darle seguimiento a dicho caso. Sin embargo, Bres Garza también pidió prudencia y respeto a la sociedad, no caer en excesos ni dejarse llevar por quienes buscan aprovecharse de este tipo de situaciones para caer en un libertinaje. Ello tras las amenazas que recibió en su cuenta en la red social Facebook por parte de un usuario identificado como Misael Góngora, que se hicieron acompañar de fotografías de armas de fuego. Claro, y supuestamente este joven ya tiene varios antecedentes y yo creo que ahorita hasta su casa la tienen resguardada, lo están protegiendo. Queremos, queremos que se llegue hasta el último, queremos que de acuerdo al delito se le sancione también de acuerdo a la ley para que sea un ejemplo y la gente lo piense en delante antes de dañar a cualquier ser humano o viviente. ¿Se sienten satisfechos con la demanda interpuesta por el municipio por este caso? Sí, pero no queremos que nada más quede entre ellos, queremos que muestren que en verdad se le va a castigar de acuerdo a las leyes o al delito que cometió. ¿Contemplen ir y llevar esa manifestación también a la Fiscalía? Claro, de aquí vamos a ir para allá. Yo de hecho ya he puesto algunas denuncias ahí con la licenciada Flora Contreras. ¿Ese aeroporte que tenemos? Bueno, Armando, esta entrevista con el alcalde sobre el tema de la Universidad Benito Juárez fue previo a la reunión del INDEX. Sí, una reunión a la que el Consejo de la Industria Mexicana de Exportación no permitió el acceso, en la que se encontraba el secretario del Trabajo, Carlos Román Alberto Cepeda González, y pues a la que, como te comento, asistió el alcalde Claudio Bres, acompañado del abogado fiscalista Eduardo Bres, y también el director de Desarrollo Económico y Turístico, Javier Berain-Támez. Ahí se encontraban en el interior algunos miembros del Consejo de INDEX, y también otros empresarios que no pertenecen a este organismo empresarial, pero que sí tienen bastante protagonismo en las decisiones de la ciudad, como César Isidro Muñoz de Constellation Brands y otros más, y pues no permitieron tampoco hacer tomas previas, simplemente hasta después de que concluyera la reunión era cuando se iba a permitir que se pudieran tener entrevistas y tomas al respecto. Nadie quiso hablar del tema salarial. Pues no lo permitieron, esa es la cuestión. No permitieron el acceso al interior de las nuevas oficinas, están ubicadas ahí en el Parque Industrial Piedras Negras, y solo tuvimos oportunidad de estar en un área de la recepción, mientras la reunión se efectuaba al interior de un salón que tienen en estas instalaciones. Ya ha habido quejas, ¿no?, de algunos trabajadores por la maniobra en las prestaciones. Que era lógico, ¿no?, que era lógico este cierto punto que se pudiera presentar, porque pues las empresas buscan compensar en el tema de eliminar prestaciones, lo que tienen que aportar ahora con lo referente al aumento al salario mínimo, que dentro de las ventajas que tienen al final es que les permite cotizar quizás un poquito mayor al tener un salario más alto, pero sí pierden bonos, pierden algunas prestaciones que ellos ya tenían o que consideraban que no se podrían afectar con el incremento severo, y sin embargo, pues las empresas no dieron su brazo a torcer y pues equilibraron o compensaron ahí esta fórmula. Gracias, Armando, por tu reporte. Buenas tardes. Faltan 19 minutos para las dos. Hace un momento acabamos de escuchar a Armando López Capetillo, que nos presentó esta manifestación por parte de un grupo de ciudadanos en torno al tema del ataque que sufrió un perro. Y el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, también se expresó sobre esto. El apuñalamiento de un perro por parte de un sujeto en Piedras Negras, que se hizo viral este fin de semana, fue condenado incluso por el gobernador Miguel Riquelme, quien reprobó esta acción y aseguró que ya se busca al responsable, quien fue identificado como un empleado de la Comisión Federal de Electricidad. Para mí, que además tengo animales de cauce doméstico en la casa, como son perritos, la verdad es detestable lo que hizo la persona. De mi parte, es una acción detestable lo que sucedió. Y además, como una persona que tiene mascotas, quiere a los animales, peor. Yo creo que ese tipo de cosas afectan a la sociedad, ponen un muy mal ejemplo. El mandatario dijo que la búsqueda del responsable se dejará en manos de la Fiscalía, pues el maltrato animal es un delito tipificado en el Código Penal de Coahuila. Conforme a la ley, se está buscando el agresor. Aquí en Coahuila es un delito y se está buscando dentro de nuestro marco jurídico. Tenemos de dos a tres años, sobre todo, si el animal murió. Pero finalmente dejaremos el trabajo a la Fiscalía. Con imágenes de Miguel Muñoz, informó para Telesaltillo, Néstor González. Sobre este joven que fue localizado sin vida, aparentemente con un disparo en la cabeza allá en el ejido del Sentinela, el padre de este joven, el señor Ramón Medina, pidió a las autoridades que él quiere ver el cuerpo de su hijo, ya que para la identificación solo le mostraron sus ropas. Aparentemente por los días que han transcurrido desde el 25 de diciembre, el estado en que se encuentran los restos de este joven no son los más apropiados para que el señor los vea, pero los familiares insisten en que quieren ver su cuerpo. Ramón Medina Becerra aseguró que hasta no ver el cuerpo del joven localizado muerto en el ejido de la Navaja, confirmará que se trata de su hijo Santos Medina Durón, aun y cuando la ropa coincida con la que traía al momento de su desaparición. Vengo a que me den permiso de identificar el cuerpo de mi hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Mi hijo Santos Medina Durón. Desapareció el 25 de diciembre. ¿Lo fueron a buscar ustedes la Fiscalía? No sé quién, anduve buscando unos ministeriales y una licenciada. ¿Pero cómo sabe que es su hijo? Pues ellos dicen que por la ropa y le enseñaron la ropa a mi hijo. Y no por la ropa voy a estar conforme. ¿Pero si es la misma ropa? Sí, si es la misma ropa. Pero ¿por qué no me dejan ver el cuerpo? Días antes alguien de la Fiscalía fue a buscarlo que habían encontrado un cuerpo. No, no, no. ¿O se dieron cuenta ustedes? A él le hablan. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Presión. Pues ahí está esta situación que enfrenta este padre de familia, este señor Ramón Medina, por exigir ver los restos de su hijo. Él tiene alguna serie de cuestionamientos. Nos llamó anoche una persona de parte de él, una activista, que nos señalaba que querían ver el cuerpo y que no se los permitían. Aparentemente fue localizado hace dos o tres días. Seguramente estaba en un avanzado estado de descomposición y por ello la Fiscalía no le mostraba el cuerpo. Sí, el joven fue reportado como desaparecido desde el 25 de diciembre. Ya son poco más de 14, casi dos semanas desde el reporte. Damos lectura a algunos comentarios que nos llegan. El siguiente es una queja. Nos comenta esta persona que es estudiante de la UTNC. Dice que llegamos a las 10.20 en la noche y tienen que caminar por un terreno baldío que se encuentra por bodega para dirigirse a Real del Norte. Dice que en este sector hay muchos vagabundos en ocasiones y molestan a compañeras estudiantes que transitan por ahí. Piden el apoyo de una patrulla para que haga rondines y evitar algún posible problema en ese sector. Sí, ha habido incidentes en algunas otras escuelas, Cebetis y otras. Es importante que hagan caso a este reporte de las autoridades. Así es. Agradecemos a las personas que envían sus comentarios. Siguen llegando algunas expresiones en relación al tema del joven que atacó al perro. También nos comentabas un reporte en Musquis que no hay un CRIT donde pueden emitirse estos certificados. Hay que hablar con la oficina de recaudación para ver cuál es válido que lo expida, qué institución médica. Sí, les parece que no es congruente el hecho de que se lo soliciten, pero no hay un lugar donde expedirlos o donde solicitarlos. Es momento de ir a un corte y regresamos. No le cambia, está en su edición vespertina de TeleZócalo. Te invitamos a hospedarte en Quality in Piedras Negras. Internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. Reservaciones al 878-7830646. Carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Quality in Piedras Negras. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. La oficina de abogados González y Asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados permítenos acompañarte de principio a fin. Instrumentos Musicales 1000. El único lugar que cuenta con todo tipo de instrumentos musicales, accesorios y refacciones para instrumentos y bocinas. Somos distribuidores de Hermes Music. Contamos con teclados marca Casio, Yamaha y Korg. Baterías acústicas, timbales y percusiones. Luces de ambientación y todo tipo de micrófonos. También contamos con guitarras acústicas, electroacústicas, eléctricas y de 12 cuerdas. No solamente somos los únicos, contamos con los mejores precios. Visítanos a un costado de librería Sinaí. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. Pero mujer, ¿qué haces? Nada señora, ni modo que tire esto a la basura. Claro que puedes. Mira, solo pon en una botella de vidrio el aceite que ya no uses bien tapado y la otra basura en una bolsa de plástico y deséchalo todo junto. Perdón, no sabía. Si tiras aceite comestible o basura en la tarja, obstruyes la tubería. No lo hagas. Si más es de todos. Ven al Mirador. Así es una expensa. Mucho, mucho más expensa. El Mirador cuenta con los mejores cortes finos de toda la región para tus fiestas y reuniones. Carne 100% de engorda. Somos distribuidores exclusivos de carnes finas San Juan. Y para los parrilleros, ya contamos con los mejores sazonadores, mejores precios, calidad y servicio. Lo encuentras siempre cerca de ti. El Mirador. El Mirador. Faltan 10 minutos a las 2 de la tarde en esta recta final del noticiario, en esta edición vespertina de Telezócalo. Le tenemos más información seguramente si usted transitó por la colonia Hidalgo o también por las colonias aledañas. Vio por ahí movimiento de personal de Comisión Federal de Electricidad. Se estuvieron realizando algunas labores de mantenimiento de líneas eléctricas. La Comisión Federal de Electricidad lleva a cabo el mantenimiento en las líneas eléctricas de la colonia Hidalgo y Avenida Durango, lo que provocó que miles de vecinos se quedarán sin luz todo el día. El ingeniero Marcelino Sánchez de la Parra Estatal dijo que se emplean en estas maniobras de mantenimiento 20 trabajadores para el reemplazo de las líneas de energía. Indicó que se notificó a los vecinos de las obras de mantenimiento con 72 horas de anticipación para que tomaran las precauciones necesarias. Asimismo, la energía eléctrica se restablece antes de las 4 de la tarde de este día, ofreciendo una disculpa a las familias del sector. Con imágenes de Tomás Escareño para Super Channel 12. La directora de Bienestar Social del municipio de Piedras Negras, la abogada Mirta La Barrera, señaló que se está realizando una radiografía y un análisis, una revisión a todos los edificios de la dependencia para programar ya el arranque y los proyectos que se tendrán aquí en la ciudad. Mirtala Barrera Tamés, designada directora de Bienestar Social antes de Desarrollo Social, declaró que actualmente lleva a cabo una especie de radiografía de ese departamento, incluyendo los diferentes edificios asignados a esa área municipal con la finalidad de conocer su estado y ofrecer la mejor atención a la ciudadanía. La funcionaria municipal estableció que en ese sentido también se recorrerán los centros comunitarios de Piedras Negras, edificios deportivos y de salud para hacerles las adecuaciones necesarias y dar la mejor atención posible. Ver qué es lo que requieren cada uno de ellos para un mejor servicio a toda la comunidad de Piedras Negras. Esas son claramente las instrucciones del alcalde Claudio Bres, que es tratar de que todo esté en óptimas condiciones para un mejor funcionamiento y un mejor servicio para toda la comunidad. ¿Los programas, actividades en los centros comunitarios van a continuar, licenciado? Definitivamente los centros comunitarios son espacios que fueron ideados para toda la población. Algunos de ellos están en unas condiciones sumamente complicadas, sumamente complejas en cuanto a su interior, no solamente a su exterior. Entonces, ahorita estamos precisamente en esa etapa donde se está haciendo un recuento de cada uno de ellos, de los centros comunitarios, de los centros deportivos, de los centros culturales, de los espacios de salud municipal, para una vez que esté todo este análisis, pues ahora sí poder darle continuidad a través de los departamentos correspondientes en el municipio y señalar que todos los departamentos estamos en conjunto trabajando de la mano para el bien de toda la comunidad. Con imágenes de edición de Ricardo Bueno para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Siete minutos a las dos, tenemos otra información que ya le anticipábamos en titulares. Se otorgó el perdón al trailero que provocó la muerte de un pequeño y también discapacidad a su papá. Santiago Jesús Espinoza, guía coordinador de ministerios públicos, dio a conocer que las familiares de Alexis Tobía Chávez, quien perdió sus dos piernas al ser atropellado en la colonia San Joaquín y donde murió su hijo Miguel de tres años, otorgaron el perdón al trailero Ismael Isaí Santiago Cruz al recibir una indemnización. Menciona por ahí el titular de la agencia que conoció el asunto y que logró la vinculación al proceso, que se recibió un perdón en estos días, perdón que todavía está para formalizarse una causa de extinción ante el órgano jurisdiccional. Está detenido, se menciona que se entregaban ciertas cantidades de dinero como reparación del daño. Son arriba de 730 mil pesos, ¿verdad? Entonces, sobre eso la defensa habrá de solicitar, yo creo que les hago una audiencia de una causa de extinción de la acción penal por operar el perdón y esto. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Vamos a dar un enlace hasta San Antonio, Texas, a Univisión 41 con nuestra compañera Brenda Jiménez que nos tiene información importante de este niño desaparecido, este niño que aparentemente fue robado de una gasolinera allá en San Antonio. Adelante Brenda con tu reporte, buenas tardes. ¿Qué tal? Le saluda Brenda Jiménez de Noticias Univisión 41 para Super Channel 12. Aquí un avance de lo que estamos preparando para esta tarde. Le hablo del hallazgo del cuerpo de un hombre que fue encontrado esta mañana por la calle Pleasanton, cerca de la carretera 410. Según autoridades, se trata de un hombre joven quien no tenía puesto una camiseta y que tenía heridas de bala en el torso. Aún se desconoce su identidad y también están investigando la causa y el motivo de este crimen. También le hablo del arresto de una mujer vinculada con la desaparición del bebé de 8 meses, King Jay Davila, quien desapareció el pasado viernes. Se trata de Angie Torres. Ella supuestamente es la prima del padre de este pequeño. Ella fue detenida después de que autoridades revisaran las imágenes de la cámara de vigilancia desde la gasolinería, donde supuestamente Angie se robó el vehículo donde se encontraba este pequeño el pasado viernes. Después, ese auto fue encontrado en un parque local sin el bebé y sin la silla de este pequeño. Autoridades aún investigan cuál es su relación respecto a la desaparición de este pequeño. Y también un oficial del departamento de policía fue arrestado supuestamente por un caso de violencia doméstica. Se trata de Daniel Pugh, de 34 años de edad. Las autoridades acudieron a su hogar anoche cuando este trató de esconderse en el patio. Sin embargo, la policía logró detenerlo y ahora enfrenta cargos de asalto y también de violencia doméstica. El caso está bajo investigación. Y le cuento que ocho jóvenes de un centro de rehabilitación se escaparon de este centro después de que se desatara un pleito. Momentos después, cinco de ellos fueron detenidos, pero tres aún están prófugos de la ley. Es decir, las autoridades aún buscan sus paraderos. No han podido dar con estos jóvenes quienes escaparon después de que se activara la alarma dentro de este centro, conocido como Héctor Garza, por la calle Afton Oaks. Las autoridades aún los están buscando y piden la ayuda de la comunidad ya que estos jóvenes estaban bajo tratamiento especial. Estas son algunas de las noticias que estamos preparando para esta tarde. Mientras tanto, continuamos con más de Super Channel 12. Muchas gracias, Brenda Jiménez. Desde San Antonio, Texas, Univisión 41. Tenemos información importante para aquellos jóvenes que deseen realizar el trámite de la cartilla del servicio militar. Aquí le tenemos los requisitos. Es necesario presentar cuatro fotografías, tamaño credencial a color o blanco. Ahí se puede apreciar en la pantalla a las personas que estén interesadas. Aquí están las características para quienes vayan a realizar su trámite. También comprobante de residencia y original de copia de acta de nacimiento, copia del último grado de estudios, así como de la CUR a un 200%. Aquí están estos requisitos para que estén al tanto los jóvenes que tengan la obligación de realizar su servicio militar. Y también, por último, solo comentar personas que nos están haciendo llegar un mensaje sobre el joven que presuntamente atacó al perro. Nos informan que solicitó un permiso y el sindicato de la SUTER le otorgó un permiso de seis meses y ya está en San Antonio. Esa información que nos llega de acuerdo a personas. También tenemos el reporte de que fueron localizados en Hacienda La Luna, un tirador con la destina en donde hay una gran cantidad de animales muertos. Le recomendamos discreción en este video porque sí está un poco fuerte. Son varios cadáveres de canes que fueron abandonados en esta zona, en la parte norte de la ciudad, a un lado de una escuela. Ahí vemos el plantel educativo. Es un reporte que nos hacen vecinos de esta zona. Ojalá y las autoridades investiguen qué sucedió o cuál fue el motivo de la muerte de estos canes. Es un tirador clandestino, pero en donde hay varios cadáveres de perros en esta zona, allá en el sector de Hacienda La Luna. Ahí vemos con este tema de la brutalidad animal que se ha generado este fin de semana. Pues esto no dudamos que sea también alguna situación de este tipo por envenenamiento, algún tipo de agresión que se haya dado aquí en Piedras Negras. Para las autoridades, este reporte es igual. Así es. Vamos a escuchar cómo estará el pronóstico del tiempo con Sabrina Rodríguez. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo Muy buenas tardes. Le agradecemos que haya permanecido con nosotros aquí en Telezócalo Vespertino. En estos momentos la temperatura se registra en los 22 grados para nuestra ciudad de Piedras Negras. En la información para el día de hoy se espera que la temperatura máxima alcance los 25 grados y se mantienen las condiciones de cielo mayormente soleado. Para esta noche le destaco que ya existe una precipitación de un 20% y se mantienen mayormente nublado. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo. Les habla Sabrina Rodríguez y recuerde que Super Channel 12 es la autoria en el tiempo. Muy buenas tardes. Micare presentó El pronóstico del tiempo. El tema de la cartilla es para la clase 2001. Sí, es importante para las personas. Para los vacíos en el año 2001. Tramítenlo porque de ahora en adelante sí van a empezar a pedir este documento para muchos trámites, incluso para los empleadores. Una persona nos estaba preguntando nuevamente los requisitos. Lo invitamos a estar al pendiente de la siguiente emisión para que esté al tanto. Y en la página web de Super Channel, en el Facebook también, puede ubicar esta información importante. Así es. Es así como llegamos a la parte final de este de su noticiero de Telezócalo. Agradecemos que se haya informado con nosotros. Que pase una excelente tarde. Lo invitamos en punto de las 8 de la noche a la edición nocturna de Telezócalo con la periodista Dariela Macías. Que tenga usted muy buenas tardes y buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!